Cruz Roja, trabajando en Canarias, ayudando a salir para adelante desde 1874. Todo esto empezó en tiempos de guerra. Aquí por suerte hubo poco de eso. Nuestra mejor aliada, la ciclocamilla. Esto, esto con las rueditas es una gozada. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Estás herido, pero por lo menos estás echado. Eso no te lo quita nadie. Durante mucho tiempo nos centramos en trabajo sanitario. Tengo una marita ahí. Gracias siempre a tu empujón. Esta, esta es la máquina aquí. Chicos, empujen a ver. A día de hoy hacemos muchas más cosas. Reparto de alimentos, transporte adaptado, socorrismo acuático. Aquí tienes todo el cotarro tú controlado. Para lo que seguimos, contando contigo. Sorteo de oro de Cruz Roja. No es por el oro. Cómprame. No es por el oro. Ahora, si encima cuadra ya, ni te cuento, ¿te imaginas? Ya, estaría bueno.